ahora capitán keller se encuentra a miles de kilómetros de aquel infierno que envenena de violencia y de droga al mundo entero y usted contribuyó a desatar la guerra aún no termina pero usted no volverá a la tierra arrasada por el napalm porque pensión de veterano camisa verde roleyflex de pie en la sala maya del museo de antropología atiende las explicaciones de una muchacha que describe en inglés cómo fue hallada la tumba en el templo de las inscripciones en palenque salen cruzan el patio el viento arroja gotas de la fuente entran en la sala mexica vamos a ver dice la guía apenas una mínima parte de lo que se calcula produjeron los artistas aztecas sin instrumentos de metal ni ruedas para transportar los grandes bloques de piedra aquí está casi todo lo que sobrevivió a la destrucción de méxico tenochtitlán la gran ciudad enterrada bajo el mismo suelo que señoras y señores pisan ustedes la violencia inmóvil de la escultura azteca provoca en usted una respuesta que ninguna obra de arte le había suscitado cuando menos lo esperaba se ve ante el lacre monolito en que un escultor sin nombre fijo como quien petrifica una obsesión la imagen implacable de cuatlicue madre de todas las deidades del sol la luna y las estrellas diosa que crea la vida en este planeta y recibe a los muertos en su cuerpo usted queda imantado por ella imantado no hay otra palabra suspenderá los tours a teotihuacán tasco y xochimilco para volver al museo jueves viernes y sábado sentarse frente a cuatlicue y reconocer en ella algo que usted ha intuido siempre capitán hola a todos y bienvenidos una vez más a locu samuelos yo soy carlos y yo soy mor y estamos una vez más en lectura viva en lectura viva vamos a partes de la ciudad de méxico donde acontecen hechos de alguna obra de la literatura mexicana en esta ocasión vamos a ver a uno de los autores más reconocidos en la literatura mexicana y sobre todo uno de los que más nos gustan josemilio pacheco pero en esta ocasión veremos uno de sus cuentos fiesta brava fiesta brava se publicó en 1997 este cuento se encuentra en el libro que se llama el principio del placer donde además de contener la novela corta que es el principio del placer que también es una novela de formación vienen varios cuentos uno de ellos es fiesta brava lo interesante de fiesta brava es el manejo de la metadiegesis para explicar esto tenemos que decir primero que es una diégesis y una diégesis es a grandes rasgos el universo ficcional es decir es la línea temporal y espacial donde ocurren los sucesos de la narración ya sea en un cuento o en una novela o en cualquier otro tipo de narración y una metadiegesis es una historia dentro de otra historia esta metadiegesis funciona dentro del cuento porque la primera narración que se nos presenta que es la fiesta brava pero no el cuento que leemos sino un como subcuento un cuento dentro del cuento que escribió Andrés Quintana y Andrés Quintana pertenece al cuento que nosotros estamos leyendo a su vez él escribe otro que también leemos pero digamos que tiene un universo ficcional contenido dentro ya del cuento grande que nosotros leemos en la metadiegesis presentada por el autor Andrés Quintana vemos a un capitán de la armada americana el capitán Keller el capitán Keller viene a la ciudad de México y va a turistear principalmente a los museos a las zonas antropológicas pero gracias a esta figura podemos ver la crítica social que esconde porque el capitán no es un simple capitán sino que él viene de la guerra de Vietnam y esta guerra fue un parteaguas en la historia mundial además es muy interesante como hace esta crítica con cierta ironía porque este capitán viene a conocer la cultura de los originarios de México y entre eso entre museos y pláticas y todo entre estas visitas va una corrida de toros y cuando él ve como todos celebran y el torero mata en vivo en frente de todos al toro él dice ¿cómo pueden hacer esto? son unos insensibles, incivilizados, son unos animales son unos animales y es así como tú vienes de la guerra te has matado personas y más que un animal está mal matado a un animal claro que sí pero él no lo ve, él piensa que los que estamos aquí en México seguimos siendo animales por actuar de esa manera y que su guerra justifica cualquier muerte en este caso gracias al capitán se ve mucho esta visión de que por el simple hecho de ser mexicano eres inferior porque no estás tan evolucionado como los americanos ni socialmente ni mentalmente ni de ninguna forma por esto a grandes rasgos esta primera diégesis que es la metadiégesis que se nos presenta como lectores parece ser una crítica hacia como la invasión cultural yankee estadounidense porque estamos adoptando todas estas costumbres y queriendo parecernos incluso a ellos es una época donde Estados Unidos tiene muchísimo peso en nuestra cultura todavía pero ahí empezó muy fuerte y esta crítica culmina con el final porque no es un final que te deje indiferente ya que al capitán Keller por su curiosidad de esta cultura mesoamericana termina siendo asesinada por ella es como una venganza muy extraña para demostrar que el poderío cultural norteamericano no es lo que parece que realmente lo que se debe de hacer es tomar esas raíces y ponerlas sobre las demás nociones que nos están enviando por parte de los Estados Unidos todas esas costumbres y por la noche del viernes señalado camisa verde role y flex descenderá a la estación insurgentes y cuando los magnavoces anuncien que el tren subterráneo sea ya a punto de iniciar su recorrido final usted subirá al último vagón en él sólo hallará a unos cuantos trabajadores que vuelven a su casa en ciudad de Zahualcóyotl al arrancar el convoy usted verá en el andeno puesto a un hombre de baja estatura que lleva un portafolio bajo el brazo y grita algo que usted no alcanzará a escuchar ante sus ojos pasarán las estaciones Cuauhtémoc Balderas Salto del Agua Isabela Católica de pronto se apagarán la iluminación externa y la interna el metro se detendrá después de este pequeño análisis que nosotros hicimos viendo estos aspectos como críticos en la primera historia que es la metadiégesis de la fiesta brava escrita por Andrés Quintana ahora sí podemos abordar la diégesis que es la línea temporal digámoslo así de Andrés Quintana donde es muy contrastante porque en esta diégesis pareciera que todo es al revés porque muestra una realidad de México muy verídica y actual yo creo que todavía porque toda esta adopción de las costumbres norteamericanas y todo incluso de lenguaje ya se ven muy asimilados en la sociedad empezando por la situación que vive Quintana porque le habla a un viejo conocido pidiéndole que escriba un cuento pero este cuento está destinado para una revista y lo curioso de esta revista es que está pensada con un modelo norteamericano porque cuando le mencionan que su cuento no cumple con los requerimientos le dicen que está usando métodos del pasado, cosas que ya nadie usa, que ya no sirven cosas que no están a la misma altura que el nivel literario estadounidense que es en el que se están basando para crear una revista mexicana lo cual no tiene sentido porque debe de basarse en algo estadounidense para crear algo mexicano y aparte es un poco irónico o sarcástico porque el que hace la revista que es su amigo en su pasado fue un súper revolucionario y en contra de esas cosas y ahora pues ya viste de traje ya fuma cigarros finos y le quiere pagar en dólares, es que son las costumbres de Estados Unidos y además está interesante porque él mismo hace una crítica del texto que tú acabas de leer de esa metadiegesis y te dice todo lo contrario de lo que nosotros les dijimos que eso ya es pasado, que cómo piensa hacer ese tipo de temas, que contra culturas extranjeras y además como ya dijo Mon, la crítica a la literatura porque está diciendo que el modernismo ya pasó que eso ya lo hicieron todos, Carlos Fuentes, que ya está súper gastado, que ya no debería de hacerlo o sea también te ponen un punto lineal histórico de la literatura, en dónde está la literatura está en cierto modo en un callejón sin salida, está perdido porque quieren buscar su rumbo en el pasado pero a la vez otro les dice que no, que eso no sirve, que debe de mirar al futuro a cosas nuevas pero que no son propias digamos que la literatura no tiene cierta identidad porque en ese momento y quién sabe ahorita la verdad, México no tiene cierta identidad se está pegando a otros modelos, no sólo literarios sino culturales es un cuento súper fuerte si lo analizas profundamente bueno chicos esto sería todo por el vídeo de hoy, si les gustó no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para recibir notificación cada vez que subamos vídeo nos vemos en el siguiente lectura viva hasta la vista Andrés regresó a la noche de México fue hasta la estación Juárez y bajó los andenes solitarios de pronto lo bañó el aire desplazado por el convoy que se detuvo sin ruido subió hizo otra vez el cambio en Balderas y tomó asiento en una banca individual sólo había tres pasajeros adormilados bajó en la estación Insurgentes los magnavoces anunciaban el último viaje de esa noche todas las puertas iban a cerrarse arrancó el tren que iba en dirección de Zaragoza antes de que el convoy adquiriera velocidad Andrés advirtió entre los pasajeros del último vagón a un hombre de camisa verde y aspecto norteamericano el capitán Keller ya no alcanzó a escuchar el grito que se perdió en la boca del túnel y también le danza y también le danza